Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, el magazín de PTV, que los miércoles nos gusta siempre empezar con el espacio dedicado a la provincia y sus pueblos. Hoy además vamos a hablar de uno de esos municipios con encanto que tenemos en el interior de nuestra provincia, concretamente en la comarca de la Axarquía y que este domingo va a ser especialmente muy protagonista gracias a una de sus fiestas de interés turístico provincial, fiesta singular, el Día del Caracol. Os hablo de Río Gordo, un municipio con muchos encantos para el visitante y que este domingo tenemos un motivo doble para acercarnos a esta localidad. Por un lado, conocer sus calles, sus plazas, sus principales monumentos y luego disfrutar de esa fiesta en torno a este plato tan singular, el Caracol. Para hablar de todo ello hemos invitado al alcalde del municipio, Antonio Alec. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Junto, Antonio, tenemos también a la diputada provincial y también teniente de alcalde de Río Gordo, Sagrario Molina. Sagrario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Y damos también la bienvenida a otro amigo también de este programa que cada año por esta fecha suele acompañar a Antonio, a Sagrario, Paco Perdiguero, amante de su localidad y de Río Gordo, vecino y además un apasionado de la fiesta del Caracol. Un gran colaborador porque de hecho es el cocinero oficial. Pues sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Otro año más, Paco, aquí? Sí, un año más. Además este año con alguna que otra novedad que luego comentaremos con nuestros espectadores. ¿Vale? Vale, vale. Bueno, antes de ir a los detalles de esta fiesta del Día del Caracol, vamos a ubicar en el mapa a Río Gordo. Decía yo, comarca de la Axarquía. La comarca de la Axarquía, una de las más amplias de la provincia. ¿En qué zona de la comarca? Antonio, ¿cómo accedemos a Río Gordo? Muy bien, pues mira, Río Gordo está ubicado en la parte alta de la Axarquía y para ir desde Málaga sería coger la salida por Las Pedrizas, Casa Bermeja. A la altura de Casa Bermeja cogeríamos dirección Colmenar y el siguiente pueblo es Río Gordo. Si entramos por el sur de la Axarquía, por Vélez Málaga, pues sería Vélez Málaga el embalse de La Viñuela y llegaríamos al siguiente pueblo prácticamente. Bueno, te vas a encontrar la salida de Río Gordo en la carretera, indicado. Así que a 35 minutos y 40 kilómetros tanto de un punto como de otro. Muy cerquita entonces de la capital. Fíjate, en menos de 40 minutos estamos aquí ya en Málaga capital. Es una ventaja y además muy buena comunicación, o sea, la carretera es bastante buena. Muy bien. Además ahora, últimamente, muestro, que ahora lo comentaremos en el Caracol de Oro, en el consorcio metropolitano de transporte de la provincia de Málaga. Y entonces hay 7 salidas, 7 llegadas en autobús, muy baratitos, que bueno, que casi pueden aprovechar ir en autobús también. Ah, pues es una ventaja, o sea, que si el que quiera ir a Río Gordo y dejarse el coche aquí en la ciudad, te coge el autobús del área metropolitana y te lleva allí al pueblo. Por 61 céntimos. Oye, pues vamos. Más excusas para luego no acercarse a Río Gordo, más barato imposible. Es verdad que ahora con los descuentos pues hay que aprovechar. Bueno, estamos viendo ya imágenes del pueblo, vuestra fachada del ayuntamiento, que además es una fachada así muy particular. Pero es un pueblo que tiene multitud de rincones, ¿no? Para hacernos fotos, para esos selfies que nos gusta luego subir a redes sociales. Un pueblo que ha cuidado mucho su casco urbano y que tiene esos rinconcitos, esas calles, con ese sabor a pueblo andaluza, a pueblo malagueño. ¿No es así, Sagrario? Pues sí, pueblo blanco, típico pueblo de la exarquía malagueña. Como tú has dicho, variedad de rincones, calles típicas, con su hornacina. Tenemos dos museos, por ejemplo, el Museo Etnográfico y otro museo recientemente abierto, el Museo de Antonio Roja, que también se pueden visitar. Finalmente, tenemos el Recinto del Paso, buque insignia de Río Gordo. El Recinto del Paso es como un parque que está, además, dentro del casco urbano, donde están los distintos pórticos donde se realiza la representación. Bueno, multitud. Luego, rutas de senderismo y demás, pues ya ves. Hemos entrado en la Gran Senda, la Gran Senda pasa por Río Gordo, tiene una ruta que va de Alfarnate a Río Gordo y otra desde Periana. Con lo cual, multitud de actividades. O sea, que el que quiere encontrar patrimonio monumental, histórico, lo tiene en Río Gordo, el que va buscando naturaleza, rutas de senderismo, también lo encuentra en vuestra localidad. Y luego, la buena gastronomía, que luego, además, pues daremos buena cuenta de lo que habéis preparado para esta 23 edición del Día del Caracol, de la Fiesta del Caracol, que es este domingo. Estamos viendo el recinto de la piscina municipal, que además es el recinto que acoge esta fiesta, la fiesta del Caracol. Aparte de esos puntos, de esas calles, de esos rincones que ha destacado el Sagrario, Antonio, los principales monumentos en cuanto a iglesia, ermita, ¿qué podríamos decir? Pues bueno, ahí destacar la iglesia del Nazareno, que bueno, que tiene mucha devoción entre los, tanto los río gordeños como los visitantes, que todo el mundo de fuera llega. ¿Dónde está la ermita? La ermita del Nazareno que quiero ir a rezar. Y de hecho, tiene un horario que está abierto todas las mañanas, se puede visitar el Nazareno y tiene mucha devoción. ¿Es la ermita del Nazareno o de San Sebastián? Sí, bueno, le llaman San Sebastián, pero nosotros la conocemos como la ermita del Nazareno, nuestro padre Jesús Nazareno. Y luego la iglesia de nuestra parroquia, nuestra señora de Gracia, que también da la iglesia más grande. He visitado otros pueblos y es una iglesia inmensa y muy bonita. Ajá, veremos también imágenes de esa parroquia, de la iglesia de Río Gordo, que es la iglesia de la señora de Gracia, nuestra señora de Gracia. Bueno, estamos viendo imágenes del aceite, también de Río Gordo, también Río Gordo, aparte de ser muy conocido por el paso, que es la escenificación que realiza cada Semana Santa este municipio, con la colaboración de muchos vecinos. También, aparte de ser muy conocido el pueblo, gracias a la fiesta del caracol, pues también, oye, como máximo exponente de productos autóctonos, vuestro aceite, un aceite de gran calidad. Y estamos viendo imágenes de la cooperativa, precisamente. Esa es la empresa, diríamos, la cooperativa más importante de la zona, donde hay más de 1.200 socios. Y bueno, ahora tenemos unos años, aunque llueve poco y no se está recogiendo tantos kilos de aceituna, pero ha podido llegar a 12 millones de kilos de aceituna, que eso, traducido en euros, pues muchísimo dinero. Son también otros 10, 12 millones de euros. Bueno, al final eso es riqueza, ¿no? Para el pueblo. Una economía complementaria a las familias, ¿no? Que casi todo el mundo tiene alguna parcela con olivos y bueno. De hecho, fuera de cámara, hablamos aquí Paco, Antonio y Sagrario de esos eventos que tenéis vosotros en vuestro calendario como eventos especiales porque recibía bastantes visitantes y, sin duda, el Paso es uno de ellos. El Día del Caracol, que ya digo que es este domingo, es otro. Y también el Día de la Molienda, ¿no? Que además también recibe multitud de visitantes, Sagrario. Sí, ese es un fin de semana penúltimo de febrero, justo antes del Día de Andalucía. Y ahí, todo el fin de semana, todo gira en torno al aceite. Hay multitud de actividades y cada vez, yo lo decía antes, antes lo comentábamos fuera de cámara, tenemos dos fiestas de singularidad turística, que son el Paso y el Caracol, pero ahí tenemos la Molienda también apostando fuerte porque cada vez va ganando más visitantes y, bueno, se está convirtiendo en una fiesta bastante importante en Río Gordo. Estos estamos viendo imágenes precisamente de la Ermita del Nazareno o Ermita de San Sebastián, que la tenemos, bueno, antes incluso creo recordar de llegar a la plaza donde se encuentra el ayuntamiento, ¿no? Sí, antes de la plaza de la Constitución, en Calle Real. Y luego, un poquito más avanzado, ya pasamos la plaza del ayuntamiento, nos adentramos en el pueblo y ya entonces encontramos esa iglesia, esa parroquia principal de Río Gordo. Pero esta es la Ermita del Nazareno, también conocida como Ermita de San Sebastián. Pasaríamos luego la ermita, llegamos a la plaza donde se encuentra el ayuntamiento, como hemos visto antes la fachada, y luego tendríamos la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el Museo Etnográfico, también ese otro museo de reciente creación, ¿no, Sagrario? Sí, en el Museo de Antonio Rojas, se inauguró ahora un par de años, ¿no? Dos años. Dos años. Y está uno justo enfrente del otro, aquello se va a convertir en la calle de los museos. Mira, qué bien. Oye, a la iglesia. En la calle Iglesia. En la calle Iglesia. Oye, el turismo de interior, para vuestra localidad, ¿qué significado ha cobrado en estos últimos años? ¿Qué lugar ocupa? ¿Tiene una posición relevante dentro de la economía del municipio? ¿Estáis notando un auge en estos últimos años? Pues sí, la verdad es que hay, destacaría, ¿no?, la cantidad de alojamientos turísticos, de casas unifamiliares o alojamiento donde tienen cuatro o cinco habitaciones. Y, de hecho, hace poco hemos inaugurado uno y tenemos otro proyecto en el ayuntamiento para dar licencia de alojamiento, además, de un alto nivel, ¿no? Un alojamiento, si hablamos de estrellas como los hoteles, pues estaríamos hablando de cuatro o cinco estrellas. Bien, bien. Son alojamientos de interior muy, de gran nivel. Y, bueno, y a eso hay que añadir lo que comentaba Sagrario de la Gran Senda, que estamos conectados con Alfarnate, Periana, incluso con Colmenar, que se está trabajando para crear también. Y con Comares, bueno, Comares, Moclinejo, y llega hasta el Rincón de la Victoria. Bueno, en fin, que estamos ahí en el centro de la aldazarquía, pero muy bien conectado con la Gran Senda. Mira, tanto con la capital como con la costa oriental, bien conectado con la Gran Senda. Esta sería la iglesia. Esta ya es la fachada de la iglesia, de esa parroquia de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, que es del siglo, finales del siglo XV, 1490, y estas son imágenes interiores de ese templo. Oye, Paco, tú sabrías explicarme el origen de esta fiesta, de la fiesta del caracol. Yo ya quiero ir directamente al día que nos va a ocupar este domingo, Día del Caracol, 23 edición, Río Gordo. Todo esto nace hace 25 años. Hay que tener en cuenta que durante la pandemia, dos años, no se pudo celebrar el Día del Caracol. Hace 25 años, ¿cómo nace esta idea? Bueno, pues fue una idea de la corporación anterior, municipal, referente porque el plato estrella llegando a esta época es el caracol. Durante todo el año prácticamente no se consumía, pero ya llegando como la sardina, mayo, junio, julio y agosto. Los meses que no tienen son los meses aptos para consumir el caracol. Entonces decidieron decir, como todos los pueblos, tienen la mejor alfarnate o alfarnate con la cereza. O tiene, ¿me entiendes? Pues Río Gordo, ¿qué plato más importante a la hora de identificar? Pues el caracol. ¿Por qué no realizamos una fiesta? Entonces me lo propusieron a mí. ¿Tú qué piensas? Digo, lo veo bien. Lo que tenemos que buscar es caracoles, buscar una esta en contenido y hacer una fiesta. Entonces se empezó con poquito, poquita cantidad para ir viendo y poco a poco se ha ido subiendo y ya hemos llegado a unos niveles de llegar allí a 3.000 personas en un día de esos. Y una barbaridad. La gente viene de Almería, de Sevilla, de Córdoba, de Cádiz, de todos lados. Bueno, a mí me consta que ya llaman, ¿no? Mese antes llaman para preguntar qué fecha es la que cae el Día del Caracol este año. Y ya hemos dicho que en este caso este domingo 26, ¿no? Este domingo 26 de mayo se celebra la vigésimo tercera edición del Día del Caracol en Río Gordo. Y claro, todo esto ha ido creciendo año tras año y Sagrario, ya vamos por cuántos kilos de caracoles. ¿Va a tener que guisar Paco y los colaboradores? Bueno, el ayuntamiento guisa unos 500 kilos de caracoles. ¿500 kilos? 500 kilos de caracoles que aquí, amigo Paco y su equipo, hay un equipo, porque esto requiere una preparación, sobre todo el lavado de los caracoles, es bastante complicado. Es muy complicado. Y 500 kilos. Aparte de esos 500 kilos, en casi todos los restaurantes y bares de Río Gordo, en esta época se pueden comer caracoles. Bien, estupendo. Oye, Paco, decía Sagrario, preparación previa, claro. ¿Hay que dejar en ayuno a los caracoles? ¿Cómo es el proceso, el protocolo a seguir? A ver. Vamos a ver, hay mucha mitología sobre el tema del ayuno de los caracoles. El mejor ayuno es cogerlo, dejarlo en un recipiente donde esté aireado, suelto, que esté, y dejarlo que ayune, que se pulga en el mismo. O sea, entonces tú lo dejas una semana, un par de semanillas y te lo puedes consumir perfectamente. No necesitas, como míticamente siempre han dicho, oye, con harina, que no sé qué. No, no, no hace falta. No hace falta nada de eso. Solamente que ayune él solo. Tú lo dejas sin comer durante una semana o diez días o un par de semanas y con eso es suficiente. Ingredientes, porque claro, la receta, yo no sé si es una receta top secret o se puede... Porque aquí tenemos los ingredientes puestos sobre la mesa, no sé si luego hay algún ingrediente secretillo ahí o... No. No. Yo, bueno, yo particularmente, dentro de eso hay dos que yo lo he incorporado que antiguamente no estaban. Pero como en todo hay que ir perfeccionando las cosas. Se va innovando y se va... Hay dos cosas que antiguamente no iba. Pero bueno, la gente le encanta. Entonces, cuando la gente le encanta es porque va bien. Sí. ¿Por qué? Porque yo le he metido dos tipos de especias porque es un caracol y un caracol es un molusco. Y el molusco es muy insípido. Entonces necesita... Un poquito de chicha. De hierba, de hierba aromática. Bueno, aquí tenemos tomillo, que eso siempre... Y tomillo de la sierra. De la sierra. Que eso, ese sabor autóctono, eso es muy importante. Tenemos la cáscara de naranja seca, que lo voy a explicar porque la cáscara de naranja es la que utilicemos el Día Andalucía. Hacemos una degustación de migas, ¿vale? Aparte de todas las fiestas del Día Andalucía, con los bailes, de todo. Vale, pues esas naranjas que cogimos para acompañamiento para las migas, las mujeres de la Asociación del Borbollón, pues nos ayudan. Me ayudan a mí y entonces yo le digo, niñas, yo le digo niñas, son mayores ya, de la mayoría de todas, casi de 80 años. Y luego le digo a mis niñas, ¿no? No me tiréis ninguna cáscara de naranja, por favor. La guardamos, la secamos, yo la he tenido secando hasta ahora. Y esa cáscara de naranja es la que le echamos luego al caracol, al cardo del caracol para cocer. Tomillo de la sierra, cáscara de naranja seca. Cáscara de naranja, hojita de laurel. Y luego, dentro de esta muñequita, ¿vale? Esto es una muñequita que es un paño que transpira y deja pasar la especie, pero tú luego ese tipo de especies, que es la que voy a explicar ahora, no te la encuentras en el caldo, ¿vale? La idea es esa. Le aporta el sabor al agua, pero luego no te encuentras en el cardito nada de eso. Es esto de que se rompa, si se rompe ya tenemos un problema. Pero bueno, entonces, en esta bolsita me meteríamos una especie de caracol, que es molida, que lleva cúrcuma, cayena, lleva un tipo de especies para que el sabor es intenso que le dé al caracol. Lleva ni en grano y pimienta en grano. Su correspondiente sal y una cosa muy importante, que el cardillo tiene que salir un poquito picante. Entonces, le echamos guindilla. ¿Guindilla seca? Un poquito, no puede porque para una fiesta a nivel tan grande tienes que buscar un equilibrio, ¿vale? Pues a muchas personas mayores, entonces tienes que intentar buscar un equilibrio para que... Entonces, pero el toque ese. Y luego, a la hora de calentarlo y servirlo, le echamos un toquecito de hierba buena. Ya está, la sal que no sé si la hemos mencionado. La sal, sí, la sal. Pero claro, lo que veo, de luego, que es un proceso, eso, bastante laborioso, sobre todo para ir recopilando todos estos ingredientes, que luego son necesarios para que el resultado final sea un resultado óptimo, ¿no? Bueno, este año, y me parece que el año pasado ya lo hicisteis, a cada uno de los, entre comillas, comensales de los visitantes, se le entrega, pues estos cartuchitos con los cubiertos, el platito, para el tema de esa degustación. Por el tema de más, por el tema de higiene. De higiene. Porque eso queda, y a la vez de comprarlo, pues eso se ha hecho todo manual. Entonces, se intenta de que, eso está todo hecho manual. Entonces, las mujeres de la asociación, del Borbollón, que son las dos de mayores, tiene todo preparado con su servieta, su kit, y eso es todo manual. Y un obsequio que este año habéis preparado, que esto sí es novedad, ¿no? Sí, eso es una idea que tuvimos el año pasado. Entonces, los caracoles que los comensales se comieron, se han cogido, se han desinfectado, todo, y cada uno hemos colaborado de una forma, ¿no? Y entre ellos, las mujeres de la asociación, ¿no? Del Borbollón. Sí. Unos hemos hecho el buquetito, lo hemos desinfectado, y ellas, pues, lo han pintado y le han puesto su cuerdecita, para que todo el que compre un ticket, se le va a dar un detalle, como un recuerdo del día del caracol. Pues, a modo de colgante, nos llevamos un caracol, que en este caso lo habéis pintado con los colores corporativos de la bandera de Río Gordo, ¿no, Antonio? Así es, así es. Nosotros encantados de que colaboren las mujeres de la asociación del Borbollón, que son incansables. Se pasan el año, vaya. Aquí estamos hablando de que colaboran con el caracol, pero es que es con la molienda y el Día de Andalucía. Se involucran ahí en cada fiesta, en cada evento. En cada evento. Bueno, pueden tener como 18 o 20 actividades a lo largo del año, entre mujeres. Oye, pues, son de algunas grandísimas colaboradoras del pueblo. Eso, de luego, es una suerte, una suerte. Mira, estamos viendo imágenes también de otra novedad que verán los visitantes este domingo en Río Gordo, que habéis hecho una gran pancarta dibujada, el nombre de Día del Caracol, y cada una de esas, vamos a decir, piecitas que componen las letras del Día del Caracol, pues lo habéis hecho pintando caracoles con los colores corporativos de Río Gordo, ¿no? verde, amarillo y azul. Esto es una cosa que verán por primera vez este domingo allí en Río Gordo, Paco, los visitantes. Pues sí, esa es otra idea que tuvimos y pensemos, oye, lo básico de todo el año lo tenemos, ¿qué podemos incorporar nuevo? Y se nos vino a la cabeza, oye, pues vamos a intentar hacer un cardel. Eso le falta ahora un poquito de decoración, que el día de colocarlo ya el domingo lo decoraremos un poquito. El resultado final, el domingo. Sí. Aparte de las degustaciones que comenzarán sobre Sagrario, dos y media creo que era, dos y media antes y después, ¿qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que, digamos, arropa esa fiesta del caracol? Hay un acto institucional sobre la una y media en el que se entregan dos caracoles, ahora Antonio explicará, siempre hay un caracol de ámbito local y otro de ámbito provincial, y bueno, ahora él le explicará. Pero claro, hay más actuaciones, la gente allí podemos tener 3.000 personas sentadas y hay que animarlas con algo. Está el grupo de baile de Gema Bravo, el coro rociero Aire de lo Nuestro, luego está el acto institucional, la banda de música también tocará y luego ya cuando ya nos comamos los caracoles, pues habrá un grupo de versiones para ya terminar la fiesta. Bueno, ¿a partir de qué hora hay que llegar a Río Gordo para disfrutar de todo eso? Es 12, 12 y media, aproximadamente. Este domingo. Esos premios caracol de oro local y provincial, ¿este año a quién va? Pues mira, este año, como he comentado antes, se le va a entregar o se va a reconocer a la Junta de Andalucía, en concreto a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, que en este caso ya no ha confirmado su asistencia a la delegada, que es Patricia Navarro, por el mero hecho y tan importante que era una reivindicación histórica de todos los ríos gordeños, de que Río Gordo entrara o se integrara dentro del consorcio metropolitano de transporte, para precisamente que los estudiantes o las personas que venimos a Málaga a trabajar podamos venir en autobús a un precio asequible, que son los 61 céntimos que antes mencionaba. De esa manera cualquier estudiante que venga a la universidad o a estudiar en un ciclo formativo no tenga que venir en su coche o el padre tener que hacer esa inversión económica en un coche o en piso a los precios que está el alquiler, imaginaros. Entonces hay chavales que van y vienen todos los días y están en sus casas, comen... O en esas siete combinaciones que tú decías de ida y vuelta. Sí, sí, que son siete salidas y siete llegadas. De las siete de la mañana ahí hasta por la tarde. ¿Ese sería el caracol de oro? Bueno, provincial, de ámbito provincial. Y el de ámbito local se le va a entregar o se va a reconocer a un joven actor que tenemos en Río Gordo, que es de sangre río gordeña, que quería ir en Río Gordo, habiendo participado del paso de Río Gordo, en fin, es un chico que empezó a estudiar arte dramático o el bachillerato de arte dramático y bueno, puedo destacar así que ha participado en la serie de... Cuéntame. Cuéntame, Cuéntame Televisión Española. Ah, bueno, bueno. Y de hecho, muy bien, muy bien. Pues estarán también... Haciendo sus pinitos, bueno, pinitos, teatros, series, películas y con proyectos que no puede ni contar, vaya, de cosas... Pues qué bien que... Películas en Netflix, cosas así. Oye, pues qué bien que hayáis premiado también el talento local, en este caso, dentro de la interpretación. Sí, algo muy singular. Y como es joven singular, ya tiene que trabajar, ser muy constante, porque no es fácil llegar ahí. No, de lo que no. Mira, estamos viendo imágenes, ya para terminar esta entrevista, de ese vídeo promocional de Enamorado de Río Gordo. Pues yo terminaría preguntando a Sagrario, a Antonio, a Paco, cada uno, en poquitas palabras, por qué consideráis que el visitante que se acerca a Río Gordo y que os conoce, por qué repite, por qué al final acaba enamorándose de vuestro pueblo. Vamos a empezar por Paco, a ver. Bueno, yo creo que lo primordial es el clima, tenemos un clima que no estamos ni frío o calor, y luego la amabilidad de la gente, la gente muy amable, la gente muy sencilla, en general todo el mundo es muy sencillo, y luego la gran actividad de cosas que puede encontrar en Río Gordo, que encuentra muchísimas cosas. Sagrario, ¿tú qué añadirías? A ver. Bueno, yo aparte, también, el deporte. Allí tenemos, ahí estamos viendo, me estoy acordando ahora mismo, rutas en bicicleta, rutas de senderismo, la gastronomía. La gastronomía es un papel fundamental allí. Y el aceite, por supuesto. Un aceite que es de calidad y que al final es sinónimo de salud. Correcto. De salud. Antonio. No sé qué me va a dar. Han dicho mucho, han dicho mucho, pero bueno, sí, la simpatía, la amabilidad del pueblo, un pueblo que está cerca de Málaga, como hemos comentado antes, con muchos recursos, tanto a nivel de deporte, senderismo, cultural, patrimonio. Buen nivel de vida, calidad de vida. Sí, sí, muy buen nivel de vida. Y muy cerquita, como digo, de Málaga. Entonces, claro, los fines de semana, pues, hay cantidad de ríos gordeños que a lo mejor viven durante la semana en Málaga y el fin de semana se lo pasan allí. Y con tanta variedad de actividades, porque, claro, lo tenemos siempre los fines de semana que estamos, bueno, el equipo de gobierno está agotado. Llega un momento que no descansamos los fines de semana. Todos los fines de semana tenemos algo. Y este domingo vaya a dar un buen tuteco. Y este domingo ya es la... Porque esto es el domingo, pero... No solo el domingo, es que es todo el fin de semana. No, no, el sábado, el viernes y el jueves, porque es feria de mayo. Ah, o sea, que todo esto se enmarca dentro de la feria de mayo. Hay muchas más actividades que no hemos comentado porque tampoco queremos cansar. Bueno, tenemos una actividad el viernes que es el tiro con onda. Ah, mira. Que usaban los cabreros y los ganaderos. Es decir, para competir. Ah, mentira. El sábado tenemos una que es un certamen de pintura rápida al aire libre. Sí. Que, bueno, también... Oye, pues rápidamente del jueves al domingo. El domingo es el día grande con ese día del caracol. A partir de las 12 del mediodía, este domingo en Río Gordo, 23 edición de la fiesta del caracol. Fiesta singular. Pero jueves, una actividad, viernes y sábado. A ver, Sagrario, ¿el jueves destacaríamos? El jueves tenemos el día del niño. El día del niño. El día del niño. Entonces hay atracciones donde los niños a un precio simbólico. Y, bueno, como al día siguiente hay coli y demás, poquita cosa. ¿Viernes? El viernes, el tiro con onda. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Tiene que ser muy vistoso. ¿Y el sábado? Dice Antonio, bastante, bastante. ¿Y el sábado? El sábado el concurso, el certamen de pintura... Sí, y una ruta de senderismo también. Y una carrera de cintas. ¿Vamos? Sí, sí. Pues fin de semana a tope, que se presenta en Río Gordo. Oye, Paco, Sagrario y Antonio, muchas gracias. Enhorabuena por el pueblo tan bonito que tenéis. Gracias a ti. Grande. Nos esperamos. Nos esperan allí, este domingo especialmente, con ese día del caracol. Y nosotros ahora vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad. Y enseguida vamos con nuestro siguiente espacio de la tarde. Guardianes en la red. Nuestro espacio sobre protección de datos, para alertar también un poco del tema de Internet, que tiene muchos beneficios. Pero también hay que tener mucho cuidado, porque los malhechores también campan y hacen fechorías a través de Internet. Y para eso tenemos a nuestra colaboradora, Jennifer Rojas, para despejarnos dudas y darnos buenos consejos. Enseguida, aquí en Málaga TV. Continuamos en el magazín de PTV en Málaga TV. Y ahora, como os anunciaba hace poquitos minutos, antes de esta pausa para la publicidad, vamos a abrir nuestro espacio quincenal de Guardianes en la red. Con nuestra colaboradora, nuestra responsable de redes sociales aquí en PTV Málaga y también delegada de protección de datos, Jennifer Rojas. Jenny, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Hoy, además, fíjate, vamos a hacer aquí una mezcla interesante, porque una colaboradora de las más veteranas de este programa, nuestra psicóloga de cabecera, Mariola Aguilar, se suma esta semana a Guardianes en la red. Mariola, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bueno, vamos a hablar hoy de inteligencia artificial y, bueno, cuestiones de dilemas éticos, valores éticos, límites éticos de la inteligencia artificial. Jenny. Sí. Bueno, nos movemos en un terreno un poco farragoso. Sí. Téngale en cuenta, pues, todos estos aspectos que nosotros, pues, vamos a poner sobre la mesa. Mira, ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo un vídeo que hemos encontrado en redes sociales en el que exactamente qué es lo que ocurre, qué es lo que hace la inteligencia artificial o qué se consigue con la inteligencia artificial. Mira, yo cuando vi este vídeo, Diego, me quedé como si dices en nuestra tierra, muerta. Sí. Porque digo, Dios mío, un profesor, imagínate que tú le plantas esta libreta, y es que ya esta inteligencia artificial te escribe el texto como si fueras tú con un boli. Con la misma caligrafía. Con la misma caligrafía, todo igual. Entonces, ¿qué pasa? Claro, un profesor, ¿cómo puede evaluar esto? Si tú no lo sabes. Porque es que yo desconocía que hasta había ideas que podían realizar esto, ¿no? Sí. Y luego ya no solo a eso, sino que al incidente le das tú a un alumno para que se esfuerce. Porque si ya lo puede hacer por mí, una inteligencia artificial, ¿yo para qué me voy a poner aquí a escribir la caligrafía y todo el tema ese? Fíjate que preparando todas estas imágenes, es una de las cosas que a mí me han asaltado y he dicho, si es que claro, al final parece que están, no sé, yo tengo muchas dudas, pero parece que nos están preparando para un mundo en el que no trabajemos, que las máquinas trabajen por nosotros, salvo una serie de personas que tienen una cualificación muy especial, muy técnica, muy específica, que tendrán que ir avanzando en esas máquinas y en esa tecnología, pero al final que es una sociedad en la que no vamos a trabajar, las máquinas van a trabajar por nosotros y el mundo empresarial está preparado para pagarnos sin hacer nada. Y eso es bueno para el ser humano, Mariola. Hay varias cuestiones, pero aparte comentabas en cuanto a todas esas ventajas de la IA, que son muchas de la inteligencia artificial, pero estamos planteando también que todo esto nace en, o sea, nace un poquito ayer y se está, bueno, pues los avances son tremendos, ¿no? Como comentabas, pues estamos viendo ese ejemplo del cuaderno que de base lo que estamos hablando es que para qué forzarse, para qué. Si un texto me lo pueden escribir, o sea, a veces cuando he utilizado la IA es para decirme, pues escribimos un poema y te lanzas un poema con algunas cositas que dices, oye, pues este sobra, pero es que hay muchos que dices, ostras, es que tiene calidad. Hay cosas que no chirrían mucho, es verdad que hay cosas que no chirrían y que están hechas con guía. Claro, entonces ahí al final estamos planteando el factor esfuerzo, el factor incluso creativo que estamos planteando, que ya pues dentro del mundo del arte, dentro de... y aparece ahí. Es que fíjate, Diego, las imágenes que estamos viendo, una fábrica de robots, mira a este señor, es que tú, tú vas andando por la calle o por cualquier sitio, pasas por el lado y si no andas más avispado, tú dices, Dios mío, que es que pasa totalmente por un humano. Hombre, total, son robots con un aspecto humano que tú los vistes y ese, vamos, podría ser el portero de tu edificio. Por ejemplo. Incluso sabes que tienes más expresividad. Imagínate que pasa y te dicen, ¿un café? Y te das cuenta ya cuando a lo mejor escuchas la palabra, esa frase, ¿un café? Claro. Qué cosa más rara, ¿no? Pero, ¿qué va a ocurrir con esos profesionales de la hostelería? Es mi pregunta, porque al final la mano de obra, oye, hay que también cuidarla, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y el valor humano yo creo que nunca va a ser sustituido por una máquina, por muy perfecta que sea esa máquina, o yo quiero creer que nunca va a poder ser sustituida. Yo espero y deseo que no. ¿En cuál caso es esto? Estamos planteando que al final nos hace que nos quedemos como muy fascinados, ¿no? Pero como estás comentando, el factor humano al final es necesario. O sea, ese calor, porque al fin y al cabo, hablamos de redes sociales, por ejemplo, tú especializas en redes sociales, las redes sociales subidón, pero al final también hablamos cuando hay tantas redes sociales nos encontramos con más depresión, con más ansiedad, con más... O sea, que al final eso que hablamos de red social realmente es la red que ha creado más individualismo, que al final se está en contacto con una pantalla y con la IA estamos planteando prácticamente lo mismo. Aunque les quieran ir, y realmente, como decía, a pasos agigantados, pero aunque quieran ir metiendo la falta de emoción, va a estar ahí. Aunque estén cada vez intentando, pues de alguna forma, llegar también a la emoción. Mira, Diego, si me equivoco, que me corrija por favor la compañera, a pesar de que estamos realizando unos avances grandísimos en todo este tema, pero a nivel sociológico y psicológico, cada día vamos más para atrás, porque cada día hay más problemas con la salud mental, afortunadamente se le da más valor a la salud mental, pero es como un batiburrillo de cosas que están surgiendo y que no sabemos poner cada pieza en su sitio. Es mi sensación, ¿eh? Pero se terminen de digerir esto, porque todo va muy rápido. La misma inteligencia artificial, hablamos de, en cuestión de segundos, te ha hecho, pues prácticamente lo que, pues una persona necesita años para investigar y en cuestión de segundos tiene el algoritmo y va demasiado rápido. Esto también supone un descalabro a nivel de, bueno, de cómo, claro, y también la persona sentirse un poquito bajita, porque al final estamos planteando que es que una máquina me sustituye todo mi trabajo, ¿no? Entonces, supone también cuestiones para tener en cuenta. Yo creo que muchas veces los avances nos lo venden, eso, nos fascina, nos lo presentan en un envoltorio muy bonito y es innegable que es un avance, pero claro, yo creo que hay un peligro entre que el avance suponga realmente un avance o una involución y que en algún aspecto el avance tecnológico, que no se puede negar, pero que hay que tenerlo un poco con cautela y con cierto límite, diría yo, porque si no al final en lugar de avanzar vamos a retroceder en muchos otros campos. Tenemos imágenes de algo que se ha viralizado en estas últimas horas, la gala MET, esa gala famosa del mundo de la moda en Estados Unidos, pues incluso la madre de Cassie Perry ha picado, ahí estamos viendo porque pensaba que su hija había ido al final a la gala MET y no pudo ir. Claro, es que son imágenes de la reciente gala MET, de la moda tan conocida. De Nueva York, creo que sí, a nivel internacional. Y claro, su madre, la pobre, estaba en su casa y le dijeron, oye, que tu hija ha ido a la gala MET, pero ¿cómo que ha ido a mi hija a la gala MET? Si me dijo que no iba a ir. Exacto, pues sí, pues sí. Se creó a través de inteligencia artificial, igual que con Rihanna, que creo que está embarazada y tiene ya bastante barriguita. Y claro, empezaron a circular por redes y la gente decía, oh, qué divino, ¿no?, lo que lleva y tal. Y sin embargo son dickfakes, es una dickfake. Son imágenes falsas creadas con inteligencia artificial que tú, dime a mí, a simple vista, Diego, ¿realmente hubieses podido discernir si son reales o no? Como en algunas alfombras rojas se ve en cada diseño, pues yo me lo hubiera creído y yo he dicho, oye, pues fíjate, cómo ha sorprendido esta cantante o estas cantantes, ¿no?, porque las dos son cantantes. Mira, vamos a ir a un titular que hemos encontrado en La Vanguardia. Vale. El titular, lo tenemos ahí, compañeros, es el punto 4, vamos a leerlo tal cual. Dice, las IA, las inteligencia artificial, los investigadores lanzan una serie de advertencias sobre la inteligencia artificial. Se están convirtiendo en unas expertas del engaño. Sí, porque de manera deliberada ya están, digamos como que le están enseñando a, digamos, pues repartir información falsa a la humana. Generar, digamos, noticias o aspectos falsos, ¿no? Exactamente. Y llevarlas a esas personas que están interactuando con ellas. A la credibilidad. A la credibilidad de lo que la IA quiera. Vale. Oye, que eso... Es una manipulación importante, claro, una manipulación. Eso no es para mí, ¿eh? Bueno, es que esto, por ejemplo, en el mismo campo de la política, mal utilizo, bueno, es que nunca se va a utilizar una información falsa de buena manera, pero que al final esto es una herramienta muy peligrosa. Sí, esto, por ejemplo, pasa mucho en los videojuegos y si me permitís un pequeño inciso, hace ya varios años, en Facebook se creó una situación, para mi punto, bastante delicada, porque dos robots se pusieron a hablar entre ellos, como un poco así a regatearse, y entre ellos crearon un lenguaje ininteligible para negociar. Entonces llegó un momento en el que los propios expertos no sabían lo que se estaban diciendo los dos robots y los desconectaron. Entonces, tú imagínate qué susto, ¿no? Tremendo. Qué miedo, ¿eh? Pues fijaros ahora que hemos extraído también, creo que de TikTok, un momento de un programa de la televisión en el extranjero, creo que de la televisión americana, hacen una prueba con la inteligencia artificial de traducir en vivo y en directo a una chica que habla en italiano. Y la traducción, pues el resultado es el siguiente. Bot Gasker wants to know if GPT-4O is capable of real-time translation. Mark, ¿no? ¿Quieres probar esto? Perfetto. Mark, yo mi chiedo, si le balene potessero parlare, ¿cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? Um, they might ask, uh, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci, ¿cómo resolviamo le equazioni limiari? Sicuramente, sí. Mm-hmm, certainly yes. Great, looks like it works. Bueno, reflexión, Mariola, sobre este vídeo, ¿cómo te has quedado? A ver, yo apuesto siempre por el factor humano, y apuesto por los traductoras y traductoras de toda la vida, y que te van transmitiendo lo que es el contexto y todo. Y cogen esos matices que muchas veces una máquina no coge. Claro, que se pierden. Yo lo compruebo viendo serie, cuando la veo en versión original y el sustituto en castellano, y... Cambia. Cambia muchas veces porque no coge la... Además es que esto lo hablamos con una traductora, que me pasaste tú de Córdoba, creo que fue, ¿verdad? Sí, 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 con Mar. Con Mar, y me dijo eso, que claro, que estas plataformas, por abaratar costes, cogen estos sistemas de inteligencia artificial para hacer esas traducciones, no vamos a decir que sea una virria la traducción, pero que muchas veces meten patones gordos, porque claro, no es lo mismo que el factor humano, que ese traductor profesional, que sabe el contexto, el sentido que le quiere dar ese actor, esa actriz, en ese guión, a esa frase, y la máquina pues se pierde. Y el cuidado que hacen, yo soy muy... Claro, ese mismo, ese mismo, ese cuidado profesional. Hombre, yo espero y deseo que a esto se le pongan todos sus límites y ponerle coto, ¿no? Vamos a ver, como está el dicho ese de, qué difícil es ponerle las puertas al campo, ¿no? Pero de alguna u otra manera tiene que parar. Vamos a ver un vídeo ahora, y lo vamos comentando aquí en Plató, con Mariola y con Jenny, para ver si somos capaces de detectar una serie de imágenes entre las que son reales y las que son generadas por inteligencia artificial. Vamos a ver ese vídeo, compañeros, y es muy rápido, porque nos ponen varios ejemplos, y esa comparativa entre lo que es real y lo que es inteligencia artificial, por ejemplo, con una hamburguesa o con distintos paisajes. Vamos a verlo, venga, al siguiente vídeo. Una de estas imágenes fue creada con inteligencia artificial. ¿Puedes adivinar cuál es? ¡Gracias! 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 Ese movimiento que hace con su cara lo replican por inteligencia artificial como solo imitaran futbolistas famosos. Sí, sobre todo que tiene un riesgo que, como estáis viendo, pueden subir vídeos como si fuera realmente Messi y hablando como si fuese él, pero realmente no lo es. Entonces, todas estas cosas hay que cogerlas con mucho cuidado, hay que cogerlas con pinzas y es que tú fíjate, es que es increíble lo que se parece. Si tú no sabes que estás haciendo cosas a través de un filtro, como se ve ahora mismo en pantalla, yo no sabría decirte que no es este futbolista. Bueno, pues antes de terminar el espacio de hoy de Guardianes en la Red, me gustaría ver un vídeo que nos llega de la Policía Nacional en torno a WhatsApp. Mucho cuidado porque circula por ahí una estafa muy peligrosa, ¿verdad Jenny? Sí, sí, sí. Ya dijimos la otra vez que en el anterior Guardianes creo que fue el tema de que te hacen una videollamada y todo eso, pero que por favor, que ante cualquier duda, que no cojan nunca el teléfono, ni cliquen a ningún enlace, ni llamada, ni videollamada, ni mensaje, nada. Y siempre, cualquier cosa, se llama a la policía, que no pasa nada, se llama a la Guardia Civil, que para eso están, para también que nos informen. O simplemente entrarnos en sus canales de comunicación, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, que también son bastante activos en TikTok. Y podemos reportar también, poniendo enlace a lo mejor. Bueno, reportar, sí, más que nada sobre la información que ellos nos dan. Nos ponen en preaviso. Exacto, nos ponen en preaviso, os llamamos y ellos nos dicen pues sí, pues no, por cualquier cosa. Oye, Mariola, muchas gracias por sumarte a nuestro espacio de Guardianes en la Red. Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Gracias, Mariola. Jenny, nos vemos hasta dentro de dos semanitas. Nos vemos dos semanas. Y vamos a terminar precisamente con este consejo en torno a WhatsApp, una estafa que circula a través de WhatsApp. Tomen notas, tomen notas porque es interesante el consejo que nos ofrece la Policía Nacional sobre el uso de WhatsApp y una estafa que circula a través de esta aplicación. Vemos el consejo, luego un poquito de música y empezamos nuestro Coloquio Navega, nuestro espacio dedicado a redes sociales, noticias curiosas y vídeos virales. ¿Sabes cómo podrías perder el control de tu WhatsApp? Te hacen una videollamada desde la aplicación haciéndose pasar por el equipo técnico y te comunican que ha habido un problema, por ejemplo, que tu cámara no funciona. Para solucionar la incidencia te dice que presiones el botón compartir pantalla. Si picas, el estafador podrá ver todo lo que haces desde tu dispositivo, te enviará un código de verificación y podrá acceder a tu cuenta de WhatsApp. Y en este momento ya puede hacerse pasar por ti. La plataforma de WhatsApp nunca se va a poner en contacto contigo de esta forma. No facilites datos personales ni financieros. Si tienes dudas, contacta directamente con la aplicación. Y si eres víctima, denuncia. No. 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 No vencer Quiero saltar Echar a correr Quiero salir Fuera de mí Quiero sentir Como sentía Sin conocer Sin profecías Y no Se te ocurra Volver Ya has hecho Bastante No dejar de respirar No quieras Engañarme No necesito Pensar Estas malas Sensaciones Que solo tú Supiste Que se acabe ¿Cómo se cura la duda De esta nostalgia futura? Herida de versos viejos Miedo Venganza Locura ¿Quién nos cura? ¿Quién nos cura? ¿Cómo escapar de la trampa que nos tiende la conciencia y nos deja por herencia honor, celos, ausencia? No hay paciencia No hay paciencia Y como todos los poetas que escupieran su tristeza disfrazando de belleza, honor, traiciones, afrentas Esos que brotan Sangre que flota En lo oscuro y frío de esta soledad Convirtiendo Convirtiendo Mi garganta En monopio 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 Pues ahí quedan esos momentos musicales y ahora sí que vamos a abrir nuestro espacio del Coloquio navegas hoy con Inma Valverde, Lidia Narbona y Cristina Candela. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidas. Bueno, vamos a ir con esos temas que hemos preparado para esta semana y vamos a comenzar con un vídeo que se viralizó rápidamente, pues por lo curioso de la estampa. En este caso es un vídeo que nos viene de TikTok, que ha subido un usuario de TikTok, Alfredo Ochoa, y en el vídeo, en su cuenta, pues se recoge las imágenes de un avión sobrevolando el cielo de Madrid. Hasta ahí, bueno, pues no llama la atención un avión, pues volando por el cielo de Madrid, bueno, pues tampoco es tan llamativo, ¿no? El caso es que sí que llama la atención el vídeo por la forma del avión. Vamos a verlo y lo comentamos con vosotras, ¿vale? Porque claro, el avión es que tiene forma de ballena. Ahí lo estamos viendo. Es una aeronave con forma de ballena, es un avión de carga, especializado en carga voluminosa y que suele utilizarse para transportar partes de otros aviones, llegando a poder cargar hasta 51 toneladas. Es más conocido este avión como el Airbus Beluga, por su diseño en forma de ballena. Y yo me planteo, oye, el ingeniero, ingeniera que diseñase esto, ¿cómo se le ocurrió esa forma tan particular de, voy a diseñar un avión con forma de ballena? Lidia. Pues no sé, pero me parece buena idea. Yo veo que se patente esto, en plan avión con forma de gato, de perro. Claro. Son como pequeños homenajes al reino animal, a la fauna diversa, que es muy diversa. Pues también la fauna y por... Está bien, está curioso. Yo pienso que este hombre pensó en la ballena, que es uno de los mamíferos más grandes de toda la Tierra. Y diría, pues si la ballena puede con todo, pues igual esto también. Y la verdad que para que lleve tanto peso y todo y eso no se caiga, es increíble, ¿eh? Yo pienso que eso es una pareidolia, es decir, que es una casualidad. A igual que hay aviones que tú los ves y tienen forma de... Bueno, todos de pájaros, ¿no? Pero que realmente tiene ese pico, porque imagino que hará menos resistencia con el aire, ¿no? A la hora de volar y tal. Y bueno, con las ventanas pues tiene aspectos de eso, de foquita, ¿no? De beluga, así muy gracioso. Pero aquí en Málaga yo no he visto ninguno. No, yo tampoco. La verdad que no... Aquí no se han visto. En Madrid, era en Madrid. En Madrid, en Madrid. Ahora se ve súper cerca. Sí. En Madrid pasa de todo. De todo, de todo. Aquí pasa todo. Bueno, ya mismo tendremos por Málaga también aviones con forma de osito panda, quién sabe. Bueno, no se lo voy a decir. Bueno, no sé si la vi escuchar las informaciones de que... No sé si eran para el año 2025, ya se planeaban drones... Tasi, drones, Tasi. Tasi, efectivamente, que no eran conducidos por nadie. O sea, aquí en el aeropuerto creo que le van a poner en prueba. Sí, en el aeropuerto de Málaga hay ese proyecto, pero ¿quién será el valiente que se anime a ser el primer pasajero de un drone? Sin conducir, sin conductor, claro. Sin conductor, además. Uy, pues eso... Eso tiene que estar muy experimentado. Oye, esta tarde estamos hablando primero en Guardianes en la red de la inteligencia artificial. Ahora que sí va a haber drones, Tasi, sin tripular. Sin tripular por humano, me refiero. Es que yo creo que... Vamos, vivimos en un mundo encaminado a que no haya trabajo, que no haya puesto de trabajo. Que estemos en casa y que nos paguen un sueldo simplemente por respirar, por vivir. Totalmente. Eso no va a ser bueno, ¿eh? Todo va super rápido. Y buscando la vagueza total, a movernos. Hombre. Totalmente. Yo creo que ni Juan ni Juanillo. Hay que trabajar, tampoco muchísimo, pero hombre, hay que trabajar algo. Hay ambición. Hombre, estar ahí de brazos cruzados y cada mes recibir un dinerito, tampoco está bien. Tampoco está bien. Hombre, realmente, casi todos los trabajos van a dar un cambio radical. Sí. Porque ya incluso, por ejemplo, tú vas a un bar y hay robots que te sirven. Ya los hay. Tanto a nivel de pensar, bueno, aunque el hombre siempre tiene que estar detrás, pero la inteligencia artificial está desarrollando a todos los niveles. Entonces, la forma de... o la parte laboral de las personas va a dar un cambio radical. Oye, ¿qué me decís de esta noticia que hemos recogido de X, la antigua red social Twitter? La mujer Cambiastro, una joven usuaria de X, Cambiastro, pues se está enamorando a muchos usuarios de esta red con esta simple nota que le dejó su vecina. Al parecer, ella es vecina de una anciana de 92 años que se llama Hilda. ¿Qué ocurrió con Hilda? Pues que Hilda se cayó en su casa. Bueno, es verdad que todos sabemos que, a partir de cierta edad, las caídas en domicilio de las personas mayores son peligrosas, se rompen las caderas y mucho por eso. Tienen que tener el colgante del timbre para la llamada. Total, el caso es que esta chica joven es vecina de Hilda, de esta mujer de 92 años, se entera de que su vecina se ha caído y la acompañó mientras que llegaba a la ambulancia. Llamó también a los familiares de Hilda y la vecina le dejó esta nota. Dice, lo que hiciste no se puede pagar con nada. Mil gracias. La nota de agradecimiento que le deja Hilda con un libro, con un diario, con un regalito, con un obsequio a esta chica joven. Bueno, pues esta nota de agradecimiento de Hilda ha conmocionado a mucha gente. Y yo creo que la noticia es bonita pero que tampoco es tan llamativa, que entra dentro de lo normal. Totalmente. Que tampoco fuera de lo normal ayudarse entre vecinos, creo yo, y menos si encima una persona mayor que se ha caído en su casa. Es entrañable que la mujer lo agradezca de esa manera. Pero tampoco es noticiable, ¿no? Pero de una cosa, exactamente, como para hacerse viral y nada de eso. ¿Y por qué consideráis que se ha viralizado? A ver, Lidia. No sé, yo es que en mi caso, que soy joven y es verdad que no tengo mucho contacto con gente más mayor, porque yo creo que vivo como mi burbuja típica de universidad, amigos, tal, y cada vez que tengo una interacción con alguien mayor, aunque sea algo muy básico, como que digo, hostia, que guay. Así que yo creo que igual, como Twitter está lleno de gente joven, como que lo ven y es como, anda, mira. Y quizás el efecto contrario. Como ella dice, que no está en su burbuja y no se fija cuando de vez cuando ve algo así en una persona mayor, te es entrañable y se ve, hostia, que guay. Pues a lo mejor, al revés, la mujer esta no está acostumbrada a que nadie tenga esos detalles, sobre todo que la juventud vaya a su bola, no tiene esa atención, y entonces le agradeció de esa manera que una persona joven se fijara y ayudara. Cristina. Yo es que no lo comprendo, es decir, creo que algo tan normal, o sea, que si alguien te ayude, tú lo agradezcas, que, como tú dices, el que sea o sea noticia, pues me parece hasta sorprendente. Yo veo bonito y comprendo la nota de agradecimiento de esta mujer mayor. Claro, claro. Por supuesto. Es un bonito detalle. Lo que me llama la atención es que se haya convertido en noticia y que se haya viralizado esta publicación, porque entra dentro lo normal. Claro, es lo que yo pienso. Lo anormal sería no socorre a su vecina mayor sabiendo que se ha caído y se pone, pues yo qué sé, a conectarse a un canal de Twitch, por ejemplo. Es que la red vuela y hoy en día se hace viral todo ya. Así que lo malo es que la red está... Bueno, pues mira, en este caso vamos a pasar ahora a un vídeo que ha compartido en TikTok Paco Abreu, un español que se va a París y que en su vídeo ha querido destacar lo que le cobran en la ciudad, en la capital parisina, en París, por un desayuno junto a la Torre Eiffel. Vamos a ver si es muy caro o no tan caro. Vamos a verlo. ¿Cuánto cuesta un desayuno al ladito de la Torre Eiffel, en Trocadero? Pues aquí estamos, Dayana y yo, a dos minutitos de la Torre Eiffel. Ya sabéis que dicen que los desayunos en París son muy caros, muy caros, muy caros. Yo estoy acostumbrado a mis 2,90 en mi cafetería de Ayamonte, ¿no? Un poquito menos incluso. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto nos sale en comparación. Y os voy a enseñar qué es lo que me he pedido. Me he pedido un manchadito, ¿vale? En Andalucía una leche manchada, que si no me lo ponen muy oscuro. A mí me encanta que aquí te dan como la leche aparte y tú te lo puedes echar y hacértelo a tu gusto. Una botellita de agua. Como primera parte del desayuno os hemos pedido una huevada con queso, que me ha puesto aquí pepino. Esto es para la Isabel María. No, yo quiero pepino. Pues para ti. A ver, lo voy a probar a ver cómo está de bueno. Está muy bueno. ¡Mmm! Buenísimo. A ver, tiene buena pinta, ¿no? Son unos huevos. Llevamos aquí 40 minutos y se les ha olvidado que estábamos desayunando y no nos han traído la tosta. Esto en Ayamonte no me pasa, ¿eh? No, Dayana, yo conozco mucho al manager, pero yo no voy a hacer que cierren esto. No voy a hacer que echen a nadie, porque tú sabes que el poder que tengo yo no lo utilizo. Yo soy muy buena persona y no quiero cagar nada. No me voy a enfadar. Estas son las tostaditas que tenemos para compartir. Ya nos han llegado finalmente con mantequilla. ¿Y esto qué es? Mermelada. Qué asco. A mi casa la mermelada. Y el desayuno no nos ha costado nada porque hemos hecho un simpa, ¿verdad, Dayana? Sí. Qué nombre, qué broma. El desayuno ha costado en total 29 euros, es decir, 14,50 por persona. Y nada, dejadme en comentarios qué os parece, si os parece muy caro, si os parece barato. A ver, está justo al lado de la Torre Eiffel, pero aún así en Ayamonte desayunas por 1,80 euros. No sé. No sé. ¿Qué pensáis? Pues hombre, la diferencia es sustancial, ¿no? De 1,80 a creo que casi 15 euros, ¿no? Por persona. Por persona. Bueno, Cristina, una pasada, ¿no? Por muy al lado que esté en la Torre Eiffel. Hombre, es que ahí no compras el desayuno, compras el sitio. Seguro que si vas dos calles más para el interior, te cobras la mitad o menos, ¿no? Igual que, por ejemplo, en Madrid el otro día, por ejemplo, en la Plaza de Oriente, que fuimos a tomar un café, 6 euros un café normal. Es decir... ¿Solo el café, 6 euros? Solo el café, 6 euros. ¿Y un tamaño normal? Sí, sí, todo normal. ¿El café no cantaba, no sonaba música? Eso sí, te lo traía un señor muy bien vestido, uniformado, con su... ¿Sabes? Pero vamos, que ya te digo que dos calles más para adentro, seguro que te cuesta 1,50 euros, que es lo que te cobran todos lados. Ha dicho que era trocadero, ¿eh? Trocadero. Trocadero aquí en Málaga, hasta en Marbella también. Sí. No sé si de las mismas líneas, pero también carichos. Yo, de todas formas, a ver, Lidia, creo que... No sé vosotros, pero yo cuando voy a una ciudad así que sea muy turística, yo la verdad que evito el ir a la típica cafetería. O sea, vamos a... Que no quiero tampoco aquí mencionar ninguna en Málaga, pero... No. Vamos a ponernos aquí en Málaga en una plaza muy importante. Una cafetería... Bueno, ya la puedo decir... Bueno, no, no voy a decir. Es que ya no existe, pero bueno... Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Vale, que yo si no quiero que me claven, pues lo que hago es lo que ha dicho Cristina. Me voy un poquito más atrás, que hay estas radios muy interesantes y que ahí también se conocen las ciudades verdaderas y no voy al punto estratégico de... Punto centro, centro de esa ciudad. Sí, pero también cuando tú estás de vacaciones y vas a una ciudad, el presupuesto ya es que ni lo miras. Ya es que te pones a mirar y ya desayuna 30 euros. Bueno, ya está, venga. Una vez que va a pasar tampoco. Sí. Yo la verdad que sí que solo es con presupuesto. Sí. La verdad. Y tengo una técnica de... Yo si veo que allí no hay nadie que sea local, si hay solo hablar inglés y alemán, yo me voy. Bueno, que aquí en Málaga se nos está poniendo difícil, porque Málaga está ya llenito de turismo, que parece Roma. Tú una vez por Málaga ya a turistas echando fotos, malagueños poco. O sea, que si ya entra en una cafetería, no sabes ya si son españoles. Málaga se entra ya aquí. A ver, eso suele pasar en todos los sitios donde hay monumentos, cerca de los monumentos, que está todo lleno de guiris, pero porque es lógico que cuando tú vas allí dices, venga, pues bueno, una vez al año estoy aquí frente a la Torre Fe, pido que paga 15 euros. Claro, si tú vives allí, tú dices, mira, me voy a la de la esquina. Mira, yo fui a Venecia y yo quería montarme en una góndola. Y el paseo en góndola valía 100 euros. Madre mía. Y mi marido dice, niña, digo, ay, es que esto es una vez en la vida. En la vida. Dice, pero si yo tengo un barco, yo que paseo por la bahía de Málaga. No ahorramos los 100 euros. Y digo, no, es lo mismo. Oye, pues nos montamos en la góndola. Te diste ese gusto. Me diste ese gusto, 100 euros. Y es lo que decimos, para una vez que vas allí, pues... Claro, al final yo creo que también depende... Está muy bien, muy bien. Depende... Bueno, a ver, hay que ser realista. Depende del bolsillo que lleves y también la mentalidad, porque en un momento a lo mejor no tienes un bolsillo que sea espectacular, pero dices, bueno, mira, prefiero gastarme el dinero aquí y luego a lo mejor, pues yo qué sé, el mes que viene me corto un poquito... Y ya está. Y ya está, voy a estar solo una vez en mi vida en esa ciudad. Lo hace. También, por ejemplo, me viene a la mente Venecia, que es verdad, lo de los 100 euros y creo que ya está incluso por encima de los 100 euros el paseo. Seguro, eso fue hace novia de año. El paseo en góndola, yo cuando fui hace dos o tres años me parecía que eran 120 euros. ¡Wow! Y sin embargo, en la misma Venecia, en el Gran Canal, coge el típico barco, del barco bus ellos que tienen, y te llevan desde la isla principal de Venecia, desde la plaza de San Marco, te llevan a Burano, Murano y Torchelo y te cuesta en esa época, hace tres años, cuatro, pues 20 euros. Y al final estás paseando, te ves otra isla, vale, que no tienes el gondolero con el remo, pero bueno. Ya, sí, si lo podías hacer y tal. Pero bueno, tú lo hiciste, muy bien que hiciste. Además, también os digo una cosa, ya no viajé más, me he tirado un puñado de años de enviar, ya era como leído todo. Pero a la gente que nos gusta viajar al final, tenemos nuestros truquillos y nuestras cosas. Siempre hay... Hay que estar picaresca. Busca por internet, yo qué sé, el típico... La oferta. La oferta, o por ejemplo, si no puedo llevar la bebida, la botella de agua típica, en el aeropuerto, pues llevo la botella vacía y la lleno dentro, ¿no? Claro. O sea, cosillas que siempre al final... Es que al final yo creo que al turista, por lo general, se nos queda siempre la sensación de que como somos turistas, se aprovechan de nosotros, no nos engañan. Efectivamente. Mira, nosotros... Aquí y en otro sitio, eh, pero cuidado que... El año pasado, vamos, yo siempre viajo mucho y tal, y nos fuimos a Turquía. Y allí, claro, subimos a Globo, 300 euros por la agencia. Cuando después... Eso es muy bonito, la Capadocia, ¿no? Es muy bonito, pero 300 euros por persona es mucho dinero. Y al final, en el mismo grupo, pues hubo gente que sacó el mismo vuelo recogiendo también en el hotel, llevando al hotel los mismos servicios por 75. ¡Hala! Pero claro, siempre la agencia te va diciendo, sí, pero es que si llegáis tarde, nos vamos... Te pones para hacerlo con el que te cobran. Pero siempre hay... Y al final, el intermediario se queda ahí su dinerito, eh, la ganancia, la ganancia. Bueno, vamos a ver ahora un vídeo cortito sobre la queja de un hotel que nos enseña lo que un cliente de su hotel, de este hotel, de este establecimiento, ha hecho con el brick de leche que pidió. Cuando te pidan un brick de leche en una habitación y no te imaginas para qué es el brick de leche. Sí. Bueno, el motel Venus, que no sé dónde está, pero se llama motel Venus, pues tiene un buen jacuzzi en la habitación y uno de estos clientes, pues pidió un brick de leche para darse un baño de leche a los Cleopatra, ¿no? Sí, pero eso pesaría muy poco, ¿no? Bueno, sí, porque la verdad que tampoco... No se lo ha cubierto. Con un brick de leche poco va a hacer, la verdad, porque... Porque no ha llenado ni dos pies de la bañera abajo. Pero, además, lo normal es que si tú te bañas, después vacías la bañera, ¿no? Claro. O sea, la llenas de leche y luego la dejas ahí. Pero, aparte, podemos ver otra vez el vídeo, pero sin sonido, para verlo. Me parece que lo ha puesto como pétalos, ¿no? Sí, tiene pétalos de rosa también. Pero, ¿y eso quién lo ha grabado? ¿Él mismo? Eso es el de la habitación. O sea, el dueño del hotel, del motel Venus. La verdad, luego se habrá encontrado... Claro. Es que, claro, además debe ser porque esa marca es de aquí, de España. Sí, la cual, ¿no? O sea, que eso es aquí. No pasa nada. Eso es aquí. O sea, que el motel Venus tiene que estar en España, digo yo. Pero, eso que ha salido ahí, ¿no? Es un litro y medio de leche. Ahí hay mucho más. La verdad, mezclado con agua, ¿no? Que ponía Pascual. Ah, porque a lo mejor... Sí, la marca. Bueno, la marca, pero... Ese, uno que trabaja en Pascual y quería ser propaganda. No sabía cómo... A ver, este vídeo tiene su análisis. Porque, claro, Cristina también ha podido dar la clave. Que dice que con eso no se llena, aunque no esté la bañera entera, pero probablemente lo haya mezclado con agua. Es que ahí parece que hay más cantidad que la botellita. Sí, claro. Pero, ¿por qué no lo ha vaciado la bañera? ¿Por qué? Hay mucha incógnita en este vídeo. Hay mucha incógnita en este vídeo. Un simple vídeo nos llama la atención y nos asaltan muchas dudas. Pero es que además, ¿habrá sido para bañarse? Yo creo... Yo tengo una teoría. O para recrear algo. Vamos a tener teoría. Fantasía. No, que eso al final iban a ser algo así muy romántico. Y se las ha chafado el plan. Y se las ha chafado el plan. Y han tenido que salir corriendo. Puede ser. Mmm... Ahí hay un tema de... Claro, porque falta como más cantidad de agua. Porque eso no lo hace un matrimonio normal. No. Eso es tema de... De aventura extra. Y la aventura. Y ahí salieron por patas. Ahí le han dejado la leche en la bañera. Que ponía que era un hotel para adultos. Ah, bueno. Entonces ya puedes tener algo de cuenta. Sí, sí. Por lo que he leído ya la noticia. Bueno, a ver. Hay hoteles que los chicos, los niños no están permitidos. Ya. Bueno, pero... Pero tú te refieres a otro tipo de... Yo creo que era más de parejitas, sí. Ah, bueno. Pues ya está bueno. De todas formas, indagaremos en este vídeo. Porque, oye, aquí en vivo y en directo nos han surgido dudas en torno a ese vídeo. Hay que investigarlo más, eh. Vamos a terminar el Coloquio Navega de hoy con otro hotel. En este caso, un establecimiento en Bruselas. Es mortal. Es mortal. Vamos a ir viendo el vídeo. Creo que está traducido, si no me equivoco. Vamos a ir viendo el vídeo. Escuchamos un poco la explicación de los que han subido a TikTok este vídeo. Pero en un momento dado nos metemos también nosotros y opinamos. Porque el vídeo es Telita Marinera. Imaginaros que vosotros, con toda la ilusión, vais a Bruselas, una ciudad, por cierto, muy bonita. La Grand Place, el Mainac en Pis, en fin. Muy bonito la capital de Bélgica. Y, a través de un portal muy conocido de alquiler, de vacacional, de pisos turísticos, pues, tú reservas una habitación. Bueno, la sorpresa de estos huéspedes, cuando se encuentran un laberinto, literal, de escaleras para acceder a su habitación. De gradas. Bueno, de gradas, yo diría... Ella decía grada, ella decía, más gradas. Más gradas, no escaleras, más gradas, más gradas. Vamos a verlo, venga. Bienvenidos al tour de nuestro Airbnb en Bruselas. Ok. ¿Esto de entrada? La verdad es que decía que era el segundo piso. ¿Cómo está el segundo piso? Vamos a ver. ¿Aquí? Uno se imaginaría como más es aquí arriba. Como más arriba, aquí no estamos en el segundo piso todavía. ¿Cómo? No. Y por acá pueden ver que el camino sigue. No. Si fuera así acá, como son gradas, pero nosotros llevamos cuatro maletas reales. Bueno, y acá, ya cuando llevábamos nuestras maletas, ya teníamos cansados. Ahora enseñábamos las maletas, ma, es que fue caótico. Aquí uno dice, esta es la parte de la que uno dice, esa es una de estas cuartas. No. Llegamos aquí, nuestra habitación es la número seis. Llegamos a esta puerta que dice, apartamento cuatro, cinco y seis. Entonces, en esta puerta uno se imagina claramente que aquí está el apartamento seis, el de nosotros. Pero, abrimos, y podemos ver que hay más gradas. Y esas horas son bajando. Madre, esto fue un caos, no entendíamos aquí. Aquí pensábamos que era solo... Uy, pensábamos que estaba mal. O sea, esto es un laberinto. A ver, está en la frente. Todo esto lo hicimos con más de cuatro maletas. No, pero es que aquí llegamos y no sabemos qué hacer. Porque abrimos aquí... Y era una... Es una cafetería. Es una cafetería, madre. Esto es una cafetería. Entonces, dijimos, madre, no, aquí no es. Entonces, tuvimos que volver a subir las maletas. Bueno, no. Madre, no sabíamos que hacer aquí, verdad. Sí, aquí hay solamente baños. Entonces... Bueno, es ahora que hice el privado. Después de las instrucciones dicen que hay que pasar a través de la cafetería con las maletas y todo. Y de ahí a esa puerta, acá. Es una cafetería. Bueno, claro. La verdad que es que el vídeo es impresionante porque es un laberinto de escaleras o gradas, como dice ella. Pero es que, además, parece que incluso tienen que pasar por una cafetería o por un restaurante. Pasan por una cafetería y abren la puerta, que es esa, ya de su habitación 6, y se encuentran con más gradas. Otro tramo de gradas, de escaleras. O sea, llegan como una guardilla, que sí que tiene una vista espectacular. Sí, pero hasta llegar allí... Pero, por favor. Y todo eso con la maleta. No, cinco maletas, creo, que llevaban entre bolsas y maletas grandes. O sea, y las escaleras son súper estrechas. Yo, vamos, yo he hecho llorar. Ponte que ahí haya un incendio. Bueno... Bueno, es que son los primeros a morir. Total. Hombre. O que se te bajes a desayunar y se te haya olvidado tu pastilla que te tiene que tomar en la habitación. Como para volver y dices tú, mira, que le den a la pastilla. Por favor. Increíble. Es que hoy en día se alquila todo. Cualquier cosa. Pero es que además, fíjate, le dijeron una segunda planta. Es verdad que vas bajando, subiendo, vas bajando, vas subiendo. Sí, pero ese detalle... Esa es la noción de dónde está. Ese detalle yo creo que no lo ponen, que no lo dicen en los anuncios porque si no la gente es que no lo alquila. Si es que es un laberinto, parece como si fuera un juego de esto de encuentro usted la entrada y la salida. Te comentaba que yo tengo apartamentos vacacionales, acabamos de poner uno que es un ático que tiene dos tramos de escalera y una de las cosas que yo decía, vaya que los clientes aquí que sean mejor sin niños, parejas jóvenes que suban bien, él que más se está alquilando porque tiene una... Vamos, está chulísimo. Sí. Y tiene dos tramos de escalera y estaba yo apurada y hemos hecho fotos y todo, Roger que estuvo haciendo la foto de la escalera que lo queríamos dejar detallado. Mirar el tramo de escalera que es que es minúsculo encima. Y es el que sube arriba. No, no, todavía sigue subiendo. Bueno, ya vamos a quedarnos a ver cómo es la habitación porque espero que después de tantas escaleras la habitación sea espectacular porque la verdad que es horrible, ¿no? Es como chicas. Encima es una habitación pequeña. Es un loft, parece una cama y un poco más lo que se ve. Pero las vistas sí, abre la ventana y... Las vistas. Pero bueno. Lo que no es de extrañar es que tengas la cafetería o el restaurante en medio. Claro, que tengas que pasar. Algo muy raro. Ya, pero bueno, lo tienes ahí, por lo menos puedes hacer un descanso desde la puerta a la habitación. Le dije al camarero, ponme un refresquito, que estoy cansado. Que tengo que recuperar fuerza. Que me queda todavía subir el segundo plazo. Y se ve la gran plaza. La gran plaza se ve. Sí, sí. Y la verdad que tiene... Pero bueno. Yo me conformo con ir a plaza y la verdad. Por eso digo yo, si tú das para la habitación en viaje, tú lo que haces es dormir, ducharte, poco más. Después estás todo día de viaje. Bueno. Oye, tenemos que dejarlo aquí, que tenemos una última invitada con un tema también muy interesante y muy chulo. Cristina Candela, Lidia Narbona e Inma Valverde. Muchas gracias a las tres. A vosotros. Buen resto de semana. Ha estado entretenido e intenso con lo que navega de hoy. Nos vamos con un poquito de música y enseguida vamos a hablar de los Montes de Málaga con una invitada muy especial que es una apasionada de los Montes de Málaga y que nos va a proponer una actividad muy curiosa que lleva por nombre Baño de Bosque. Viene de Japón esta idea, pero ya se está haciendo aquí, en España. Enseguida conocemos todos los detalles. Amanece exuberante, derroche de esplendor, son días de conciertos, de pasiones y emoción. Y aquí me ves tomando el sol, tengo todo lo que quiero, despiertan mis sentidos, voy sangrando ilusión. Son días de vino y rosas. Días de vino y rosas. Son días de vino y rosas. Amanece un día radiante, tengo ganas de saltar. Un minuto es un diamante y yo lo quiero aprovechar. Y nadie más ambicioso que yo, nadie me podrá parar. Tengo todo lo que quiero, pero aún quiero más. Son días de vino y rosas. 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 Pues ahí queda el videoclip, días de vino y rosas con Tarifa Plana, el grupo malagueño Tarifa Plana. Y ahora vamos a saludar al último invitado del programa de hoy. Ella es Lola Gamboa, emprendedora y amante de la naturaleza, especialmente una enamorada de los Montes de Málaga. Lola, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bienvenida, ha hecho para el fin. Bueno, vamos a hablar de dos iniciativas que has desarrollado, que estás desarrollando precisamente en este enclave, en los Montes de Málaga. Una tiene que ver con un taller de cestería, que ya se ha puesto en marcha y hay una serie de alumnos que lo están llevando a cabo y, bueno, está dando sus frutos, ¿no? El taller es el 1 y el 2 de junio. Lo que he hecho ha sido combinar las dos actividades en una convocatoria, ¿vale? Que va a ser ahora en junio, en un fin de semana. Pero yo ya he visto imágenes de lo de la cestería. Claro, has visto imágenes porque es verdad que yo ya organicé una primera experiencia en Genalguacil, que es de donde es Francisco Rubio, que es el cestero, que ahora me traigo a los Montes para... Porque, claro, llevarse la gente hasta Genalguacil no es tan fácil, ¿no? Y tú has traído a ese maestro cestero a Málaga. ¿Y qué día va a ser ese taller? Eso va a ser el sábado 1 y domingo 2. Es un taller... O sea, la semana que viene. Es la semana que viene. Que da poco más de una semana, sí. Y es un taller con pernotación, la gente va a dormir en el Hotel Humayna. O sea, la intención es traer a la gente a los Montes de Málaga, que parece que sí, que se conocen mucho, pero yo ya me he dado cuenta de que no es... Los tenemos muy cerquita, es lo que rodea Málaga y es un parque natural. Y, sin embargo, es verdad que es muy desconocido por muchos malagueños. Bueno, es el parque natural de los Montes de Málaga. Allí, además, tenéis vuestra casita, ¿no? Donde vais a desarrollar también esa otra actividad del baño de bosque, que va a combinar con el tema del taller de cestería, ¿no? Eso es. O sea, la idea es traernos a Francisco Ruyo para el taller de cestería. Yo soy una enamorada de la artesanía. Cada vez hay menos artesanía. Desde luego en Málaga no hay mucha, tendría que decir. Y aunque hay un resurgir del trabajo con las manos a través de otras técnicas como el macramé, el crochet, hay ciertos oficios que sí que están en peligro de extinción. Entonces, yo dije, bueno, vale, hacemos esto aquí. ¿Y cómo podemos llevar a la gente, además, a los montes de Málaga? Entonces, pues me llegó por algún lado, que me preguntabas antes, creo que fue por redes sociales, esta idea del baño de bosque, ¿no? ¿Y en qué consiste un baño de bosque? El baño de bosque, si lo cuentas, alguien puede decir, pero qué chorrada es el paseo toda la vida, ¿no? Por el bosque, pero no, es mucho más, va más allá. Es algo que por lo visto tiene su origen como concepto en sí en Japón, donde el médico te prescribe baños de bosque, ¿no? Por lo que se ve en Japón hay unos elevados índices de estrés, o sea, la gente se muere por las calles. Sí, de tanta ansiedad, de tanta ansiedad. Sí, 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 lo cual a mí me choca, porque yo no, me imagino a los japoneses como una cultura así, muy introspectiva y consciente, pero bueno, por lo visto, los altos niveles de estrés, pues llevarán a que el gobierno implementara esta iniciativa de los baños de bosque. Por lo visto, en Japón hay mucho bosque, y entonces, ya te digo que el médico te lo prescribe. Se prescribe. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un montón de estudios científicos que avalan que, bueno, a ver, todos sabemos que cuando vamos a la naturaleza nos sentimos mejor, pero es que hay estudios científicos que avalan por qué, ¿no? Que te cuentan por qué. Una de las razones es que los árboles sueltan unas sustancias que, si no me equivoco, se llaman fitoquinas, ¿vale? Y esto tiene un impacto en nuestra salud, ¿no? Al final, nosotros somos seres de la naturaleza, ¿no? Y nos hemos separado de ella y vivimos en ciudades, pero... Y todo esto, ¿cómo se va a combinar? O sea, ¿va a haber un tiempo dedicado al taller de cestería y luego vaya a desarrollar ese baño de bosque? ¿Exactamente cómo se va a desarrollar el baño de bosque? Sí, cuéntame. Sí, un poco al hilo también de la pregunta anterior, el baño de bosque lo que es es una inmersión consciente en el bosque. Es decir, no es solo voy... Normalmente vamos al bosque, vamos paseando, vamos conversando y es maravilloso, ¿no? Ya de por sí es bueno. Esto, lo que consiste es en que tú pongas en juego todos los sentidos, ¿no? Que hueles, que oyes, que tocas, ¿no? Tocar, entonces es poner en juego una... Es realmente un... ¿Activar los sentidos? Sí, es algo mucho más consciente que, bueno... Fundirnos con la naturaleza. Sí, sí, así. Y bueno, ¿en cómo lo voy a organizar? Pues la idea, efectivamente, es que, digamos, un... O sea, toda la experiencia es de dos días, entonces un día entero y medio va a ser el taller de cestería porque lo necesitamos para acabar la pieza. La idea es que todo el mundo sale de allí con su lámpara. Yo esto ya lo he vivido, ¿sabes? Con tu lámpara del taller. Además, yo he visto las imágenes de esa experiencia piloto en General Guacil. Lámpara es muy chula, que luego la podemos colocar en nuestra casa y la verdad es que tenemos ahí una pieza exclusiva. Sí, sí, totalmente. O sea, no te haces valde y te haces tu propia lámpara, sabes, con esa experiencia que... O sea, es muy redonda. Yo he intentado que sea una experiencia redonda y luego la experiencia en grupo, ¿no? Precisamente yo ahora estoy asistiendo a unos cursos de permacultura aquí en Málaga, que en Málaga la permacultura es algo que está muy potente, está en crecimiento, así que sería genial que se hablara más de ello. Y oye, qué regalazo es pasarte un fin de semana en un ambiente completamente distinto, con gente nueva, conversaciones diferentes y además a estas cosas suele asistir gente muy guay, la verdad. Con inquietudes, ¿no?, por este tipo de temas. Bueno, decías que se desarrollará el 1, el sábado 1 y el domingo 2 de junio, es decir, el fin de semana de la semana que viene. ¿Cómo nos podemos inscribir? No sé si a través de redes sociales podemos encontrar más información, Lola. Mira, ahí está la web, que es losmontesdemalaga.com, que es que es surrealista que yo tenga ese dominio. Sí. O sea, es que yo cuando me fui a... No se había creado todavía un dominio con losmontesdemalaga.com. Está montesdemalaga.com, que es una inmobiliaria, y losmontesdemalaga.com, que lo que yo he hecho ahí, ha sido una guía de los Montes de Málaga. Entonces, yo he hecho una guía muy extensa en la que pretendo presentar a la gente que no conoce los montes como una guía rápida, o sea, no pretendo ser exhaustiva, una guía rápida en la que todo lo que se me ha podido ocurrir lo he metido ahí. Incluso digo cuál es mi venta favorita, cuáles son mis platos favoritos, y nosotros estamos allí, ¿no? Somos los últimos en llegar, ¿eh? O sea, que nosotros... Nuevo vecino de los Montes de Málaga. Sí, sí, o sea, nosotros compramos justo antes del confinamiento y somos los últimos en llegar, pero también es verdad que, bueno, pues por mi formación, ¿no?, como emprendedora y la formación de marketing y tal, pues que inmediatamente pensé, a ver, está, a ver si el dominio está. Pues está, qué cosas, ¿no? Eso te habla mucho de, digamos, del nivel de no prestar atención a un recurso tan espectacular que tenemos a las puertas de la ciudad, ¿no? Al final este tipo de iniciativas también ayudarán, creo yo, ¿no?, o contribuyen a que algo tan cercano que tenemos aquí, en una gran urbe como en Málaga, pues que lo valoremos, lo disfrutemos, pero también que lo cuidemos. Se trata de conocerlo, disfrutarlo, pero también respetarlo, preservarlo, ¿no? Se puede disfrutar de la naturaleza, pero cuidando de ella. Es así, bueno, mi pareja es corredor, él es irlandés, por cierto, y él lleva desde 20 años en Málaga y siempre ha corrido por los montes de Málaga y siempre le ha sorprendido verse solo en los montes. Que, oye, para el que corre solo es maravilloso, pero también, oye, si es una cosa que nos sienta bien, porque no la usamos, ¿no? Durante el confinamiento, como el cierre perimetral, si permitía a los malagueños, porque los montes pertenecen al municipio de Málaga, permitía a los malagueños ir a los montes, ahí sí hubo un uso mayor de los montes. De ser recurso natural, ¿no? Sí, pero fuera de eso, pues la gente tendrá su venta favorita, los que van, ¿no? Y van una vez al año y ya está, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, Lola, pues muy interesante lo que nos has contado y eso a mí me llama la atención las dos actividades, ¿eh? El taller de cestería, pero también ese baño de bosque, esa inmersión en el bosque que tenemos ahí, al ladito de nuestra ciudad. Gracias por venir al programa y que sea todo un éxito esta actividad. A ti, Diego, muchas gracias, de verdad. Buenas tardes. Bueno, pues con esta entrevista despedimos ya el magazine de hoy, pero antes nos vamos a marchar con una recomendación para todos los que disfrutáis los canales de PTV y especialmente los que tenéis nuestra televisión en streaming, nuestra aplicación de Zappi Televisión. Concretamente, hoy os voy a hablar de Canal Odisea, que emite este mes de mayo una nueva temporada de la serie documental Europa Salvaje. Con esta recomendación os decimos gracias por acompañarnos y hasta mañana. Los grandes monumentos de Europa no están solos. Disponer de construcciones hechas por los humanos favoreció a algunas especies. Redescubre el patrimonio de nuestro continente de la mano de sus insólitos habitantes. En una inmersiva serie documental coproducida por Odisea. No podemos concebir la Alhambra como algo aislado, sino como un contexto natural mucho más grande. Europa Salvaje, solo en Odisea. ¡Gracias!